Alrededor de 19 figuras con movimiento conforman el pesebre que se encuentra ubicado en el malecón del Cristo Petrolero. Pescadores, lavanderas y cultivadores de trigo hacen parte de los personajes que le dan vida a esta creación artística que ha llamado la atención de quienes transitan por la zona y aquellos que por esta época visitan la ciudad. El Pozo de los Deseos también es otra de las atracciones que tiene esta estructura llena de colorido y un gran valor religioso. En esta zona la iluminación de la Navidad también se ha convertido en el atractivo para chicos y grandes. Un arco con luces y que hace las veces de marco para una fotografía también fue ubicado en este sector de Barranca Bermeja. Este es un buen plan para que pueda salir a caminar con su familia. Este pesebre móvil cuenta con vigilancia las 24 horas del día y para la construcción del mismo trabajaron una semana alrededor de 10 personas.